En tu ser un dulce canto gozarás De alegría cada día En tu ser un dulce canto gozarás Lántico celeste la noche Tendrás Si en tu corazón Aunque en la aflicción Eso no es cantar Cuando reina La paz Pero en el dolor Es mejor Cantar Ya la noche pasará Con su perdón Como si tendrás Si en tu corazón Aunque en la aflicción Fácil es cantar Cuando reina La paz Sin la paz Pero en el dolor Es mejor Cantar Canto siempre Al Señor Amén No 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 No